Muy buenas tardes amigos de RTV, la televisión en tus manos. Nos encontramos en la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos, en donde precisamente nos van a brindar unas recomendaciones en conjunto con personal de Asinermí para el uso correcto, en este caso, de los balones de gas en nuestros hogares. Para esto estamos también con el Comandante General de los Bomberos, Larry Lynch, que nos va a brindar de repente algunas estadísticas de estos accidentes en casa y que podemos prevenir además con los nuevos balones del futuro, de repente más adelante. Muy buenas tardes Comandante, bienvenido a RTV. Bueno, esta es una campaña de prevención de uso de balones de gas domésticos con Asinermí, que está más preocupada para que haya un tema de regulación y seguridad, tanto en las viviendas o domicilio de las personas, como también en los restaurantes, donde normalmente se manejan este tipo de balones de gas. Es correcto, este año ha habido un incremento casi de 8.000 emergencias de fuga de gas, solamente Lini y Callao. Esto origina un tema de campaña de prevención, por eso está el Comandante Mario Casareto, jefe departamental de Lima, que normalmente está en todas las emergencias que suceden por fuga de gas, el director de operaciones, que ve la parte normativa en ese sentido, y por eso he hecho una campaña de sensibilización como Asinermí para todas las personas que manejamos los balones de gas en domicilio, y que tenemos que tener un tema de regulación y articulación de medidas de prevención y seguridad. ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos regular en nuestras casas, también en los restaurantes, que muchas veces ocurren también ahí estos lamentables accidentes, no? Bueno, la prevención siempre está constante en bomberos, siempre estamos haciendo nosotros charlas de prevención en este caso, y lo que hay que evitar es que estos balones de gas tengan abulladuras, porque esto ya le quita uso de vida, el tema también de lo que es los conectores de los balones de gas, el tipo de mangueras que se pueden usar, y esto lo puede explicar el comandante Casareto, que es el que está constantemente en las emergencias de la ciudad de Lima, y después el director de operaciones. Comandante, bienvenido para RTD. Coméntanos un poco a las personas que nos están viendo en vivo en estos momentos, de qué manera podemos prevenir, cómo podemos ver nosotros mismos en nuestras casas, en los restaurantes, estos accidentes, ¿no? Ver de repente estas conexiones, cómo identificar si están todavía en buen uso, y sobre todo, pues, comprarlos a tiempo, ¿no? Bueno, yo comenzaría por lo más trágico, ir a una emergencia producto de una defragación de gas, es un tema para nosotros complejo, porque vemos el sufrimiento de las personas. Me parece ideal la iniciativa de Ocinermin, hacer este tipo de campañas preventivas, donde normalmente las paramos, en cada emergencia que vivimos esta tragedia, paramos anunciando las causas que han originado este tipo de emergencias, donde falta de mantenimiento de los equipos de accesorios de una cocina a gas, no son realizados con oportuno mantenimiento. Vemos que los balones de gas que se compran, se compran en lugares clandestinos, vemos que los reguladores, en este caso, o mangueras que se usan, ya son obsoletas, y no hay forma, pues, de que la gente se preocupe por un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, que debe de tener todo tipo de uso de balones de gas, tanto domésticos como comerciales. Entonces, creo que por ahí nace la idea de que esta campaña de prevención llegue a todos los hogares, de Tumbes hasta Tangna, y que se sepa, pues, que hay una entidad que regula el tema de la venta de gas y empezar, de alguna forma, a corregir el tema de prevención, como, por ejemplo, ver motos en la vía pública con tres balones de gas colgando en la parte de atrás y que no pase nada. Creo que las entidades a las que les corresponde este control ya debemos empezar a tomar acciones para seguir evitando tantas víctimas. ¿Qué es lo que pasa con estos tres balones que están juntitos, en una moto y en constante movimiento, sobre todo, no? Bueno, en cualquier momento, si es que no se ha percatado una fuga, caerse un accidente de tránsito puede originar una desgracia mayor. Entonces, no está permitido, no está regulado, pero, sin embargo, lo vemos por todo Lima, ¿no? Entonces... ¿Ni siquiera de dos? No, tratan de buscar la mayor capacidad para el traslado. Perfecto, bueno, para que nos comente un poco más, acá vemos distintos balones, son tres balones, acá en pantalla es el famoso, lo que nos estaba comentando, el balón del futuro. Vamos a hablar con el especialista de Senior Hidrocarburos, Juan de Tomás, que nos va a comentar un poco más qué es lo que tenemos aquí y tal vez mencionarnos de qué manera prevenir y cada cuánto tiempo podemos cambiar estas conexiones. Sí, buenos días. Efectivamente, Ocinermín, haciendo esfuerzo con el Cuerpo General de Bomberos, nos hemos reunido para darles algunos alcances de orientación de cómo utilizar el balón de GLP en forma segura. Efectivamente, como ya lo mencionó el comandante, los balones metálicos sufren a veces golpes y por lo tanto tienen combaduras, heriduras, ¿no? Las amas de casa lo que deberían de verificar es el buen estado de estos cilindros, verificar de que no presenten signos de corrosión o que no estén hinchados o con combaduras, ¿no? Si ellos se percatan, digamos, que están en esa situación, no deberían aceptarlos, que los cambien y de inmediato también deberían presentar una denuncia a Ocinermín para que programe una supervisión a ese local de venta. A propósito, los balones deben ser comprados solamente en locales formales. Ocinermín tiene una app que es Facilito Balón de GLP que todos los ciudadanos puedan entrar por su celular y pueden identificar los locales formales que están cerca de sus domicilios, incluyendo el precio a los que los ven, ¿sí? Con respecto a las mangueras, estábamos hablando que efectivamente la manguera azul que ustedes ven por aquí es una manguera que de ninguna manera se debe utilizar para el uso del GLP, perdón. No está... Ese ya no. Esto es para agua. Lamentablemente vemos que en muchos hogares todavía se siguen utilizando... ¿Qué material es el culpé? Este es un plástico que no tiene... No está preparado para soportar las presiones que se utilizan para el GLP. A diferencia de esta manguera, que sí está probado, tiene fabricantes reconocidos y está fabricado bajo normas técnicas peruanas, ¿no? Y las podemos identificar porque tienen un color naranja o un color amarillo. Y tienen inscripciones a lo largo de la manguera de quién es el fabricante, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es la presión que soporta esta manguera. Y el otro punto importante es el uso de los reguladores. Mayormente tenemos el regulador tipo ficha, el de la palanquita roja. ¿Es el común, se podría decir? Sí, la mayoría tiene este tipo de reguladores, ¿no? Ozilermin recomienda, digamos, el uso del regulador tipo premium, porque los elementos que tiene internamente no permiten, digamos, la fuga del GLP a diferencia de este componente. Y lo que también estamos viendo ya en los accidentes que están ocurriendo es que vienen utilizando este aparato, que no regula ninguna presión. O sea, esto no se llama ya regulador. Se utiliza aquí efectivamente, sino que lo utilizan para tener mayor presión del gas. O sea, esto lamentablemente genera alto índice de accidentes porque nos sale el gas que está a la misma presión que está en el balón, que no es la que necesita lógicamente la cocina. Y si utilizamos mangueras no adecuadas, empiezan ya por la presión, empiezan a fisurarse y ahí empiezan las fugas que con el tiempo puede generar después de una desgracia como ya lo han venido haciendo. Y con relación a los balones, vemos aquí tres diferentes balones. Obviamente ese está totalmente ya, ya no se puede usar. Ese de aquí está pintado. ¿Es correcto que estén pintados los balones o no se recomienda? Así es, efectivamente. Hemos traído como muestra un balón que está fuera de circulación. Como ustedes lo ven ya está con un alto grado de corrosión, para que vean, digamos, ustedes o las amas de casa pueden ver de que no se deben utilizar ese tipo de balones. Todo balón sí efectivamente debe estar pintado. Ustedes verán que hay distintos tipos de colores. de los balones, esos los aprueba el Ministerio de Energía y Minas a cada planta envasadora que tiene su propio color. Lo más importante es que vean que estas válvulas no deben ser pintadas, porque van a afectar, digamos, el funcionamiento de esas válvulas. Y también tenemos lo que estamos denominando el balón del futuro y que ya viene utilizándose gradualmente en algunos otros países de Sudamérica, como Chile, Uruguay, Venezuela, que es el balón composo. Este balón es, digamos, un material compuesto con fibra, de cual es, digamos, bastante liviano comparado con un balón de acero. Entonces, nunca se va a oxidar porque no es metal. O sea, la vida que tiene, digamos, es muy superior al balón. No, 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 solo no, no. Se la llama. Ahora que tenemos listos Gracias. этим no es posible. Gracias.